Joel y Chamorro y su esposo Ariel Borges venden guirilas en el tiangue Hugo Chávez localizado en la avenida Bolívar de Managua. Este matrimonio emprendedor ha visto mejoras en su economía preparando y vendiendo el delicioso platillo típico nicaragüense. La verdad es el maíz tierno su secreto. La venimos, la desgranamos, después se va a moler, de ahí venimos, la ponemos en la hojita y la palmeamos, de ahí la ponemos en la plancha. Esperemos que la hoja dore, unos cinco minutos, después de los cinco minutos le damos vuelta y ahí la ponemos a la plancha. Ariel se encarga de desgranar la mazorca de maíz, el que luego se convierte en masa. Este proceso lo realiza desde hace cuatro años junto a su esposa en guirilas Chamorro y asegura que gracias a Dios les va muy bien. La guirila realmente tiene una demanda muy grande porque nosotros los especializamos en que la guirila vaya con una preparación a como debería de ir, va con todo el protocolo, estamos autorizados también por el MinSA, estamos certificados para realmente nosotros prestar este servicio hacia el público y nosotros los esperamos. Además del matrimonio, en el Tiangue Hugo Chávez decenas de emprendedores ofrecen platillos típicos a precios módicos. Los dueños de negocios atienden de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Pablo López, TV Noticias.